Seguridad en breve. En inmediaciones del Cerro del Fortín, elementos del Grupo Urbano de Fuerzas Especiales mantienen patrullajes de forma permanente para prevenir la presunta comisión de delitos y faltas administrativas. Con el objetivo de coadyuvar en la seguridad en barrios y colonias del municipio, se acreditó a ciudadanos que integran los Comités Auxiliares de Seguridad Ciudadana, quienes recibieron el documento que los acredita como auxiliares en seguridad ciudadana en el municipio de Oaxaca de Juárez, así como insumos para desarrollar su labor, como son chalecos y silbatos. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil llevó a cabo noches de convivencia en el kiosco de la ciudad. El objetivo es que las ciudadanas y los ciudadanos disfruten de un rato de diversión con la proyección de música y reciban mensajes de prevención del delito. Recuerda que ante cualquier emergencia puedes llamar al 911 para recibir atención oportuna. Seguridad en breve. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024 2022-2024 2022-2024 2022-2024